Hola, un cordial saludo. Estamos viviendo momentos de muchas dificultades, especialmente las noticias que vienen con respecto al continente europeo, el aumento significativo de casos de infección, de muerte. Acá Colombia no ha sido ajeno a esta situación y ya son más de un millón de personas infectadas y más de 30 mil fallecidos. Esto genera, sin duda alguna, mucho dolor, mucho sufrimiento por las pérdidas de vidas humanas. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para superar esta situación? Sin duda alguna, es reconocer que en la medida en que estemos unidos, juntos, podemos superar esta situación tan compleja, tan dolorosa que estamos viviendo. Debemos ser muy compasivos hacia quienes han tenido pérdidas, familiares, conocidos. Nosotros debemos entender el sufrimiento de las personas y debemos apoyarlas porque las pérdidas pueden superarse en la medida en que los sobrevivientes encuentren ese apoyo y ese acompañamiento a nivel de conocidos y, por supuesto, también a nivel social. Ese es el gran reto que todos tenemos. Que estés muy bien.